Hola, ¿qué tal? Soy Ale Vega y soy mamá. Y él es Vicky. Chicas, ¿a quién creen que me robé otra vez? Es que sí, vamos a ir a un pueblito cerca de aquí, que se llama Moroleón, porque queremos hacer unas compritas de unas cosas que queremos regalar a los chicos que nos ayudan en el restaurante y en su negocio y así. Entonces vamos a ver si encontramos algún detallito para dar o así. Hoy viene conmigo Ricky y venimos en plan de novios y niños. Vamos, acompáñenos. Miren este pueblo tan bonito. A mí me encanta pasar por aquí. Nos equivocamos y no nos fuimos por la de cuota porque estaban arreglando, pero me gustó habernos equivocado porque está bien bonito aquí. Antes sí teníamos que pasar por aquí a fuerza, pero hace como, ¿cuánto la cambiaron? Ya tenía como 10 años. Como 10 años que la cambiaron. Ya tenía rato que no pasaba. Pero está bien bonito. El pueblo todo está de esos colores y vean la iglesia. Está muy bonito el pueblito. Miren qué barbaridad de motos. Hay muchísima. Este pueblo es un pueblo de pura moto. Todo el mundo anda en motos. Y por todos lados ven motos. Y aparte les ponen para tapar los del sol. Aquí se unen dos pueblos. Se unen Moroleón y Uriangato. Pero vean motos por todos lados. Uriangato es buena. Aquí ya es Guanajuato, ya no es Michoacán. Pero hay muchísimo, muchísimo comercio textil. Bueno, está padre el pueblo. Y miren, chicas, ya llegamos. Esta calle se une Moroleón con Uriangato. Es una calle larga, larga. Donde encuentras muchas tiendas de ropa para todos gustos. Hay de todo, ¿eh? O sea, puedes encontrar desde prendas demasiado económicas y chafas hasta prendas demasiado bonitas y más costosas. Ya no, andamos viendo estas. A mí me gustaban en este tono por el negocio, pero siento que negro es más combinable. Ahorita me la probé y se veía bonita. Ya. Oigan, si ahorita queda así el marcador, ganamos seis puntos y nos vamos a primer lugar. Aquí nos quedamos viendo el partido en una tienda. ¿A cuál le vas? Alza. Y yo. Y ya viene Santa atrás de mí. Y ya vamos de regreso. No sé si me oigo porque traigo el cristal abajo. Pero, ya, toda greñuda. Ya vamos de regreso. Este, sí encontramos lo que necesitábamos. La verdad, muy buen precio. Están bien bonitas, muy bien hechas. Y por ahí compramos algunas cosillas más. Igual el rato les enseño. Pues, Santi y Pato salían temprano. Entonces, una sobrina los hizo el paro de pasar por ellos. Y como viven en la misma calle, pues ahí me los aventó en la casa. Pero ahorita le estoy marca y marca a Santi. Y para variar, no contesta el teléfono. O sea, se la pasan en el teléfono, Santi y Ricky. Y nunca contestan el teléfono. Nunca. O sea, pero bueno. Bueno. Y la estoy marcando para que vayan pidiendo, aunque sea una pizza. Porque ya es bien tarde. Y tenemos el torneo de Pato. Bueno, el torneo. El examen de Taekwondo de Pato. Que se lo van a recorrer. Porque como estuvimos enfermos la semana pasada. La profesora aceptó cambiárselo de día. Entonces, bueno. Vamos ahorita al examen en un ratito. Y, ¿qué más? Y Constanza, mis papás la iban a recoger. Entonces, bueno. A ver. Ya ellos ya. Espero que me la tengan comida. Y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya vamos de regreso. Yo creo que estábamos ahí en Morelia. En unos 15, 20 minutos más llegamos. Y, ¿algo tienes que decir? Nada. Todo bien. Ya tengo hambre. ¿Ya? Yo no. Todavía no. Como que me llené con los tacos. Nos comimos unos tacos bien ricos. Bueno, vámonos para allá. Amigas, ya cambié de camioneta. Ya dejé a mi esposo. Ni comimos. El pobrecito se va a quedar con hambre hasta el rato. Bueno, no. No creo que se quede con hambre. Seguramente ahorita se va a comer algo. O va a casa de su mamá que queda ahí cerquita de su taller. Pero yo le pedí a Santi. Nada más que no contestaba. Ya el último, después de mil años, contestó. Le pedí que se compraran una pizza. Ya la pidieron. Ya. Ya la pidieron. Y ya les llegó ahí a la casa. Y ahorita vine rápido a casa de mis papás por Constanza. Porque mis papás pasaron por allá. Y ya le digo. Hola, corazón. Aparte de peinada bien bonita. Me la peinaron hoy en la escuela bien padre. Y le digo. Oye, corazón. Vámonos. No sé qué. Y me dijo. No. Yo quiero comer. Y se quiso quedar ahí con mis papás. Entonces ella se va a quedar a comer ahí. En lo que voy por Pato. Para ir a su examen de taekwondo. Y ya terminando el examen. Me vengo por Constanza. Ya nos vamos a la casa a descansar del día de hoy. En un ratito les voy a subir el video. Ya lo edité. El video de ayer. A veces tarda un poquito. La verdad mi internet es muy rápido. Pero pues no sé cuánto vaya a tardar. Porque ese video que les tengo preparado. Es súper largo. Súper, súper largo. Entonces no sé cuánto nos vayamos a tardar. Pero bueno. Corro ya por mis niños. Que seguramente se mal alimentaron con pura pizza. Pero pues es cuando te sacan de apuros las pizzas. La verdad. Y vean qué hermosa imagen. Santi le está ayudando a Pato. Para aprenderse de su forma. Porque ahorita tiene examen. Entonces miren qué lindo. Sí, pero es arriba. El brazo arriba. 17, 17. Giro para allá. ¿Salió? ¿Quién es? Ya va a empezar su examen. Somos dos chirurgios. Tendré que posicionar caballos. ¿Preparo? Claro. ¿Preparo? Claro. ¿Listo? ¡Jara! ¡Ya! ¡Dol! ¡Ya! Ok. Cámbale tu mano ahora. Y avanzamos con muerte en medio en posición larga. ¡Ana! ¡Ya! Ya le puse a Pato sus protecciones. Y miren, ya llegó mi papá y Ricky. Y ahí andan platica y platica. ¡Forte, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Fuerte! ¡Dos seguidas! ¡Ya! 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 ¡ ¡Ya! ¡No puedo dar un rato! ¡No puedo dar un saludo a Dios! ¡Ya! ¡Digo mejor así! ¡Ya! ¡Ya! ¡No puedo dar un saludo a Dios! Ok, hay que seguir leccionando mucho a Dios. ¿Vale? Me voy a pasar su cinta, su certificado y su certificación. Y pasa a Patricio. ¡Bravo! Y Ángel. Ya compró más cosillas mi mamá para ponerle a su árbol, vean. Compró estas que no estaban, estas. Compró estas flores que también están bien bonitas. Y cambia bastante. La mariposita. Esa sí estaba. Ya vinimos por Constanza. Esta chicha. Mi marido traía hambre porque ya vieron que no comimos, entonces... Aquí andan los niños, nada más santinos. Pero vinimos aquí a un lugar que se llama La Inmaculada. Está abajo de una iglesia. Justamente estamos abajo de... en el sótano de una iglesia. Y aquí hay enchiladas, hay sopes, hay tamales, hay... Buñuelos, hay muchísimas cosas. Pero tienes que comprar los boletitos aquí. Y ya después te vas y te formas a cada lugar. Está bien rico, la verdad. Yo venía aquí desde que era niña. Son cenas, pues, económicas y bien ricas. Miren, ahí están los precios y ahí ustedes eligen como qué y qué quieren. Y ya más o menos le dicen como la cantidad. Y si no, te regresan tu dinero. O sea, te dan unos boletitos. Y si no, te regresan tu dinero. Y ya vas y los canjeas a donde quieres. Buñuelos, pozole, tamales, corundas, quesadillas de comal, quesadillas fritas, bla, 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 bla. Y aguas de sabor. Está bien rico. Ahí anda Ricky con sus niños. La niña siempre venía a ver este dragón que atacaba al ángel y el ángel salvaba a la virgen. Y miren, ahorita otra vez volvió. Había dejado de ponerse por lo de la pandemia y eso y vean. ¿Ya viste? ¿Ya viste, pato? Mira, se fue a la virgen. Miren, yo aquí hice quesadillitas, también ricas. Y ahora las hacen de guisar. Mira, Ricky pidió unas enchiladas sencillas. Nosotros las quesadillas. Y pedimos también unos buñuelos. Ya no es como antes, ya no te dan los boletos como antes. Y ahora son así. Tienes que pedir exactamente lo que quieres. Entonces, pues sí te tienes que preparar con tiempo. Como de, yo quiero esto, esto, esto. Entonces, bueno, estos son los tickets de lo que compramos. Y pues ahora es así. Ya tienes los tamales, ¿verdad? Y el atole. Oigan, y seguimos con la aplicación de medicamentos. Ya nebulizamos a Constanza. Y mañana tiene su festival de la escuela. Entonces tiene que ir con una pulsera de cascabeles. Se la voy a hacer de tres cascabelotes. Así, mi amor. ¿Te gusta? ¿Sí? No, no, no. Está de chiqueada. Ay, pero qué bobi. ¿Cómo vas a bailar en la escuela, Con? Ay, qué bonita. Y la bandera de ahí. ¿Esto ya? Sí. La bandera de gracia. Aquí. Ya sabes las banderas, Pato. Muy bien. Sí. Y aquí está la bandera de... De... Donde comen muchas pizzas. La de... La bandera que casi se parece... De Italia. Ah, sí, de Italia. Soy la Ale de El Futuro, de dos días después de cuando vieron este video. No nos habíamos despedido bien. O sea, hicimos una despedida con toda mi familia. Pero después nos fuimos a cenar y después nos fuimos a nebulizar. Y entonces no hice despedida. Solo la que van a ver a continuación. Entonces, por eso van a ver que andamos en el carro otra vez. Hasta aquí mi reporte. Oigan, ya vamos todos. Bueno, menos Santi. Ya, Pato, es cinta naranja avanzada. ¡Uhú! Muy bien, Pato. Qué padrísimo. Y ahorita vamos a... Andamos buscando unas cosillas. Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. No sé si estuvo largo, si estuvo corto. Tal vez no grabé mucho. ¿Cómo están diciendo hola? Este, pero bueno. Ahí está. El vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Les dejo por aquí mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo vlog más más. ¡Bye, Ricky! ¡Bye! ¡Bye, Pato! ¡Bye! ¡Bye, cons! Música 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 Música